Amigas y amigos, ¿qué tal? Buen día. Miren, el día de hoy vamos a revisar esta camioneta. Es una For Expedition 2005. ¿Pero quién está ahí, amigos? Es el pequeño Alexander. Tú eres el que era la monja el otro día, que me andabas asustando. ¿Sí eras tú? Bueno, ya vieron, amigos, ya vieron quién era la monja. Esta camioneta, les voy a platicar. Me la trajo un cliente. Me dice que él le siente un olor extraño, pues, en el mofle. Dice, yo le siento como que huele, dice, en la primera prendida como si fuera como gasolina. Aquí un olor extraño. No me especificó a esa actitud. Dice que él le siente, pues, algo raro, pues, por ahí en el olor del mofle. Dice que, pues, antes no era así el olor. Dice que apenas empezó ese olor extraño. Entonces, lo que voy a hacer, pues, vamos a escanear a ver si le detectamos algo. Entonces, miren, la prendo. Y el check engine desaparece. Prácticamente no trae check engine. Pero la camioneta, pues, como nos la traen, nos dicen esto, pues, forzosamente ocupamos meter el escáner. Pues, para ver si nos detecta algo. Entonces, vamos a escanear. Bueno, amigos, aquí yo ya tengo ya la información en mi escáner. Vámonos a menú de códigos. Le vamos a chequear los códigos de memoria. Ok, miren. P0430, amigos. P0430. Y el P1000. El P1000 ya sabemos que no significa prácticamente nada. Eficacia catalizador banco 2 inferior al límite. Vamos a salirnos. Y nos vamos a ir a códigos pendientes. Nos vuelve a aparecer el mismo código, amigos. P0430. Entonces, nos está detectando que el catalizador del banco 2 está, pues, por debajo del umbral. La computadora está detectando que ese catalizador no sirve. Pero, ¿cómo le vamos a decir nosotros a nuestro cliente si sí sirve o no sirve? Pues, le vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Primero, vamos a empezar con nuestro escáner. Si nuestro escáner tiene datos, pues, nos vamos a ir a datos del sensor de oxígeno. Estas pruebas, yo se las aprendí a Víctor Martínez y a FD Automotriz. A ellos dos se las aprendí, amigos. Entonces, me salgo. Y nos vamos a ir, pues, a pantalla de datos, amigos. Prácticamente, por eso los tengo ahí de cuatacho, pues, para robarles la información. A ver si no me regañan. Van a decir, ah, Sergio, nos andas robando la información. Entonces, miren, vine aquí a sensores de oxígeno. Y prácticamente los voy a buscar. Mi camioneta fría, fría, no está. Ya está calientona. Entonces, para que nos den bien los datos, pues, de preferencia que estén un poco calientita. Miren. Está casi en la mera mitad, casi en la mera mitad, amigos. Entonces, vamos a dejar que corra. A ver, voy a apagar la luz. Porque siempre con la luz, pues, ahí me encandil, amigos. Entonces, los dos primeros, es el 1-1 y el 1-2, pues, pertenecen al banco 1. El 2-1 y el 2-2 pertenecen al banco 2. Entonces, ahorita ahí están, prácticamente, se puede decir que están entrando en acción. Vamos a dejarlos, que trabajen poquito. Ahí la tengo yo la camioneta, pues, a ralente, se puede decir. Ahí van ciclando, ahí van ciclando. Por ejemplo, el 1-1, ven como está a 110, 400, 600, 500, 400, 290. Ese es un funcionamiento normal. Aquí tenemos el 2-1, está haciendo lo mismo. 100, 80, 600. Entonces, el 1-2, como ven, se mantiene a 700. Igual en la gráfica, como pueden ver, va en línea recta. Entonces, nuestro banco 1, así es como nos debe de marcar en nuestro escáner, amigos. Ahora, vámonos aquí al banco 2. En el banco 2, como ven, como nos está funcionando lo que viene siendo el 2-2. Está subiendo y bajando, prácticamente, como si estuviera igual. Miren. Y entonces, el banco 1 está, prácticamente, en línea recta. Así es como nos deben de funcionar los sensores de oxígeno. Si su carro fuera de 4 cilindros, casi normalmente llevan un solo sensor. El 1-1 y el 1-2. Y casi siempre el que está después del catalizador, así es como nos debe de funcionar. Miren, estar quieto, pues. Como ven, está quieto como si estuviera en posición rico. Y miren, lo que viene siendo nuestro banco 2, como está. El 1-2-1 está subiendo y bajando normal. Pero el 2-2 está haciendo casi lo mismo. Prácticamente como si estuviera el tubo directo, amigos, el tubo directo. Bueno, entonces, a mí esto, lo que me dice, pues, es de que si en realidad está dañado ese catalizador. Nuestra camioneta, sabemos que es de 8, pues, ¿cuál es el banco 2? Y en realidad sí estará dañado o será problema del sensor, amigos. Miren, ¿cómo está? ¿Cómo está la gráfica? Conforme va calentando cada vez más, se van comparando casi iguales, miren. Bueno, lo que voy a hacer, la voy a apagar. Vamos a ir a la computadora que nos diga cuál es el banco 2. Y, pues, vamos a revisar ese catalizador. Bueno, amigos, miren, me vine aquí a la computadora. Aquí estoy, miren, 2005 Ford True Expedition 5.4 con el BIN 5. Aquí, a ver si les voy a ir haciendo así, quedito. Hay muchísima información de cómo trabajan los catalizadores. Es posible que... Yo ya le di una leída, pero si me agarro leyendo, 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 pues, tal vez se van a aburrir. Mejor ustedes le pausan y ya ustedes lo leen con calma. Dice, pues, prácticamente como cuál es la función. Entonces, aquí me vine yo al manual para saber exactamente cuál es nuestro cilindro. Miren, este es otro tipo de motor. Este es creo que con, no sé si para el 6. Incluso este, como ven, banco 1, banco 2 y banco 1, 2. Este viene con 5 sensores, amigos. A ver, banco 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 1, 2, 3. Bueno, este al parecer son 5, a ver, o estoy mal. No, 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 perdón, son 3, miren. El 1, 1, el 2, 1 y el 1, 2. Este viene para 3. Entonces, aquí a lo que voy es de que para que ustedes identifiquen cuál es el banco... El banco 1 de Ford viene siendo el lado del pasajero. Como lo dice aquí, miren, frente del motor, cilindro 1. Este viene siendo aquí, prácticamente, este es la frente del motor y la parte trasera del motor. Este viene siendo el que corresponde a nuestro motor, miren. Frente del motor, banco 1, miren. Sensor 1, 1, sensor 1, 2. Entonces, los dos sensores 1 van a ir del lado del pasajero. Nuestro sensor es el 2, van a ir del lado del conductor. Tor, esto es en Ford. En todos los vehículos puede cambiar, en Chevrolet, Chrysler. Entonces, este viene siendo un motor 4 cilindros, miren. Pues, prácticamente, estos solamente traen banco 1, miren. 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Bueno, yo se los paso tal cual está, miren. Cilindro, este es también otro 4 cilindros. Banco 1, cilindro 1, 1, 1, 2. Sí, pues, este al parecer es como que son 3. Pero el que a nosotros ahorita nos interesa, pues, es este. Entonces, el banco 2 es el que, no, a nosotros nos está detectando. Entonces, el lado del conductor, miren. Aquí viene más información. Hay, a ver si se alcanza a ver. Y, pues, más que nada, pues, es información que si la lee uno, pues, empieza uno a comprender un poco mejor cómo trabaja. Yo soy un poco burro para todo esto. Yo mejor lo que hago, pues, como les digo. Ahí me pongo a ver los videos de YouTube. Y cuando me toca algún trabajito, pues, trato yo de, pues, también ahí de, pues, hacer mis videos, amigos. Prácticamente buscar la papa. Pero, más que nada, lo que voy es de que trato de, pues, de que los manuales que yo tengo y la información que les pueda ayudar, pues, espero les sirva, amigos. Entonces, así tal cual es. Antes del catalizador siempre es el 1-1. Después del catalizador 1-2. Miren, aquí está. 1-2, 1-3. Sí, miren, exactamente. Este es el sistema que viene de tres sensores. Bueno, no todos vienen así, pero, pues, bueno. Entonces, ahí ustedes lo van pausando. Y, pues, bueno. Al parecer creo que eso es todo, miren. Esa es toda la información que me dio. Entonces, lo que voy a hacer en mi camioneta, voy a quitar el sensor del banco 2 y voy a ver si le podemos inspeccionar, pues, el catalizador para ver si en realidad está dañado, como nos dice el escáner. Entonces, como nos dijo la computadora, amigos, nos vamos a ir aquí siguiendo prácticamente el lado del conductor. Miren, este es nuestro sensor de oxígeno, el 1-1 y el 1-2. Aquí lo que yo voy a hacer, voy a quitar este sensor de oxígeno para ver si le puedo meter mi espejo o no meter, sino que por aquí, por afuera, para ver si le alcanzo, pues, a visualizar algo, amigos. Bueno, amigos, ahorita, como ven, ya me puse unos guantes perrones. Incluso me puse aquí un... ¿Cómo se llama? Pues, una camisa de manga larga. Miren, hasta eso sí está cooperando. Sí está cooperando este sensor. Hay unos semestres que están bien... bien apretadísimos. Y, pues, no me puedo esperar a que se enfríe la camioneta. Ocupamos... pues, hacer el diagnóstico para que si en realidad está dañado el catalizador, pues, vaya mi cliente con los mofleros. Son los que normalmente los instalan porque hay que desoldar, soldar. Entonces, esto no lo hago yo, pero, pues, lógico que me va a decir ¿Y cuál es el banco que no sirve? ¿O le pongo los dos? Al parecer no está solamente detectando uno y, pues, es el diagnóstico que le voy a dar yo. No quiero también después decirle era culpa del sensor de oxígeno o algo así. Entonces, me traigo mi espejo. Bueno, amigos. Aquí traigo... o tengo aquí, más bien, un espejo de los que uso de dentista. Entonces, como podemos ver... o como yo puedo ver... pues, prácticamente casi no le alcanzo a ver nada. Se ve todo... se puede decir que casi normal, amigos. Casi normal. Entonces, aquí... ¿Qué es lo que ocupamos hacer? Pues, vamos a recurrir... a nuestro boroscopio, amigos. Boroscopio. Boroscopio de uso automotriz. Viene siendo prácticamente como una camarita. Esta por allí... yo se la compré a un señor. Es económica. Se ve media borrosona. Pero sí me ha sacado de vez en cuando de uno que otro apuro. A ver, amigos. A ver si alcanzan a ver algo. Miren, aquí voy apenas a entrar. Les digo... mi cámara de inspección... boroscopio, videoscopio... pues, tiene muchísimos nombres. Les digo... es de... pues, es de las baratitas. Estas andan... pues, bien barras. Andan como en unos mil pesos. Yo la compré así... supuestamente estaba nueva. Pero... pues, ya ven... a uno le hacen siempre chanchulla. Entonces, a ver... a ver si le alcanzan a ustedes por ahí... a ver algo. Yo le alcanzo a ver así el catalizador... así como... como ya quebrado prácticamente. Para poder yo grabar... de mi celular... a prácticamente la cámara... es un poco... como que se pierde de a tiro la... pues, la imagen. Pero si le alcanzo yo a detectar... pues, prácticamente donde está... como quebrado. Entonces, miren... Ahí donde está... le voy a golpear poquito el mofle. Deje nomás me acomodo. Y si alcanza a ver hasta como que salta... la piedra. Porque si ya la piedra se ve... que está ya... pues, quebrada. Déjenme acomodo por aquí... a ver si... déjenme ver... Incluso no sé si alcanzaron a escuchar por ahí. Más que... es un poco... difícil tratar de grabar. A ver, yo pienso que... a ver, ahí así... Oye, sí... Ahí voy a tratar de golpearle. Entonces, no sé si sí se alcanzó a mover. Miren... 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 A ver, está así de... como de lejecitos. Voy a hacerle otra prueba. Entonces, ahí está... más que comprobado... que... pues, nuestro... catalizador... pues, está dañado, amigos. Entonces, esta es una prueba más que podemos hacer. Eh... Con esto... estoy 100% seguro... de que el diagnóstico que yo le dé a mi cliente... pues... les voy a decir... este es tu problema. Esto es lo que tienes. Pues, bueno, amigos. Pues, ya vieron. Ya vieron este... el diagnóstico... P0430... Banco 2... El otro... el Banco 1... pues, como no... me... presenta fallas... pues... pues, no lo voy a revisar. Y aparte, el otro sensor... ese sí está bien escondido. Pero, más que nada... estamos diagnosticando... el lado que está... marcándonos. Entonces... pues, ahora sí que... como les digo... yo aprendí... eh... cómo hacer... una revisión con el escáner. Pues, con ayuda de mi camarada... Víctor Martínez... y F de Automotriz. F de Automotriz. Muchas gracias a mis... cuatachos. Oye, oigan... me van a decir... ahora... ahora tú eres el que nos está robando nuestros videos. Le voy a decir... no. Le voy a decir... simplemente agarro poquito... información de allí... y... y lo hago a mi... a mi estilache. Bueno, amigos... a todos los camaradas... que se suscribieron... o que están más bien suscritos... que comentan... Bueno, aquí en los comentarios... prácticamente... yo les estoy saludando... a todos los que... escriben comentarios... estén suscritos... no estén suscritos... este... muchísimas gracias... a todos, amigos... muchísimas gracias... en chancitas... como siempre les he dicho... cuando tengo tiempo... pues... este... respondo... porque antes era un comentario... y ahora... me llegan y me llegan... y todo es gracias a ustedes, amigos... entonces... miren... Luis Arturo Murillo... Rafael Ángel... Taviño Sereno... Pedro Félix... Marco Ambrís Cruz... Teresa Oliva... Otto Lemus... Carlos Castellón... Bilian Sánchez... Armando González Huerta... Armando González Huerta... otra vez... Armando González Huerta... Armando González Huerta... miren... Armando González Huerta... miren... este muchachón... se quiere hacer famoso... bueno... ya se hizo, ¿verdad? ya es famoso... Gilda Aranciava... Aranciba... entonces... Gilda Arancibia... Arancibia... ah, miren... Multistrike... Multistrike... R22... Javier Marrero... Israel Rivas Pérez... Israel Rivas Pérez... SRCJ... Álvaro de Jesús... Juan Carlos... Dragustinovis... o Vale... miren este... Dragustinovis... este tiene el apellido... Miren el gato del amor... Noé López... Julio Cook... Saúl Durón... Cabavaca... Agua... Atunes... José Francisco Esquerra... Alamantes... Miren lo que puso nuestro camarada... José Francisco Esquerra... Alamantes... dice... Puso dos... Dice... Excelente clase... Nos hiciste reír con la llamada del chamacón... que te marcó para darle mantenimiento a la bestia... Dice... Es correcto que nos hagas reír muy bien... Bueno pues... De perdida como les digo... Si no aprenden mecánica aquí conmigo... Pues de perdida que los haga pasar un rato... Pues... Que se rían amigos... Porque la vida es muy cortita... Muy buena enseñanza... Saludos... Nos gusta ver tus videos... Bueno más bien esto ya... Ya estoy por otro lado... José Arturo Cantú Flores... Emanuel Romero... Candelario Hernández... Ricardo Cadena... Geni Zay... Brian Solovino... Rodolfo Jesús Ramos... Ricardo González... Taye López... Jesús García... Germán Malpica Marín... Emiglio de la Cruz... Alberto E. Guzmán... Rubén Díaz... Si era Rubén... Si... Wences Jiménez... Sudita... Miren... Aquí me voy a quedar con mi camarada... Wences Jiménez... Prácticamente... Como siempre les digo... Es que el tiempo... Pues no me alcanza amigos... Es posible que si ustedes ven su foto... Van a decir... Ah ese soy yo... Ese soy yo... Miren el gallero mecánico... Pensé que era el gallito matraquero... Pero no... Este es el gallero mecánico... Miren aquí... Miren... Lo que nos dijo este camarada... El gallero mecánico... Dice... Todo lo que hiciste en ese tiempo... Yo lo hago en 15 minutos... Miren... En 15 minutos... Aquí... Este video... Vamos a ampliarlo así... Viene siendo el video del... For escape valero... De rueda delantera... ¿Qué le contestamos amigos? Este le voy a contestar... Pero... Pues la mera verdad es de que yo... Tal vez yo soy un aprendiz... Pues para él... Yo... En 15 minutos... En serio... Que no lo hago... Eh... Pues... Él dice que en 15 minutos... Yo la mera verdad... Sin hacer video... ¿Cuánto les diré que yo... Me ando echando? Nah... Si me ando echando fácil una hora... O... O un poco más amigos... No... 15 minutos... Bueno... Aquel que conozca... Al gallero mecánico... Pues vayan con él... Porque si... Si es por horas... Les va a cobrar 15 minutos de trabajo amigos... Vayan con el gallero mecánico... Porque si vienen aquí conmigo... Pues yo cobro por horas... Como los gabachos... Es que mi teléfono siempre está así... Como que se... No enfoca bien... Y se distorsiona... Voy a tener que comprarme uno nuevo amigos... Entonces... Vayan con él... Porque... Si él cobra en pesos mexicanos... Pues les va a salir baratísimo... 15 minutos de tiempo... Es lo que les va a cobrar amigos... Entonces... Recomendación... Vayan con el gallero mecánico... Por último amigos... Suscríbanse a mi ranchito amigos... Suscríbanse... Por favor... Amigos... La mayoría... Pues ya sabe cómo está el asunto... Ya sabe cómo está el asunto... Están aquí por ejemplo... Se van a YouTube... Bueno... Es que lo que pasa es que aquí... Cómo está el asunto... Si están viendo un video mío... Simplemente le tienen que dar click... Aquí donde está... Ya ven que aparece mi nombre... Miren... Exactamente cuántos suscriptores tenemos amigos... 90 mil... Exactitos amigos... Ocupo hacer una pachanga... Y aquí me voy a invitar... Pues a todos mis cuatachos... Que están suscritos... Y a los que comentan... Entonces... Voy a dejar de hablar... Entonces... Se van aquí a canales... Y pues que... Ya saben lo que les pido amigos... Aquí donde dice mi ranchito... Suscríbanse amigos... Suscríbanse... Miren... Mi ranchito... 934 suscriptores... Tenemos poquitos... Ese canal es de mi esposa... Y... Bueno amigos... Eso es mi... Pues como se dice... Lo que les pido... Que se suscriban... A mi ranchito... Aparte de que yo soy comensal aquí... Pues en alguno que otro video... De repente... Le digo... Ah sabes que... Te voy a ayudar yo... Miren... Aquí por ejemplo... Yo hice una michelada... Yo solito... Sin ayuda de ella... Si pude amigos... Si pude... Y me la zambutí toda... Miren... Una arracherita asada... También hicimos aquí en este... Y no hombre... Estaba pero bien rica... Pollo a la parrilla... Tenemos... Hay varios videos amigos... Entonces suscríbanse a mi ranchito... Amigos... Pues me despido... Espero les sirva la información... Y pues cuídense... Y vamos a ver... El día de mañana... O el día de pasado... A ver que otro carrito... Nos traen por aquí... Ya sea de... Pues a ver que le podemos arreglar... El chiste es que lleguen aquí... Y ya de aquí... De alguna forma u otra... Les vamos a sacar los billetes... De aquí no se tienen que ir lisos... Amigos... Cuídense... Y nos vemos hasta la próxima... ¡Gracias!